Temexa, diseño y construcción SADCB, forma parte de un grupo de ingeniería, arquitectura y construcción, con el objetivo de lograr construcciones que cubran la expectativa y objetivo del cliente con altas normas de calidad, con más de 25 años de experiencia. Temexa, atento a aplicar la tecnología más apropiada para cada proyecto. Nuestro grupo ha desarrollado su manual de aseguramiento de calidad, para innovar las normas y especificaciones más apropiadas a sus proyectos. Temexa, la calidad ante todo, se logra a través del personal calificado, la tecnología, equipos, métodos estadísticos, etc. Ayudan a su implementación, pero nunca sustituirán el esfuerzo y dedicación y entusiasmo del hombre. En Temexa, consideramos que una de nuestras principales tareas es la de resolver problemas. Objetivos Apoyar a nuestros clientes en la construcción, mejora y conservación de sus obras, dando servicio inmediato para lograr la solución a sus problemas. Misión Obtener la confianza y preferencia de nuestros clientes mediante la calidad, tiempo de respuesta y costo, satisfaciendo sus necesidades inmediatas. Visión Ser la empresa líder nacional e internacional, con respuestas multidisciplinarias en la construcción, mejora, conservación de edificaciones y venta de mezclas asfálticas, mantenimiento, saneamiento, demolición de pavimentación, de concreto hidráulico y asfalto, base hidráulica, construcción de pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica, productos, venta de mezclas asfálticas, emulsiones, agregados pétreos. Sumados a estas prestaciones, los servicios adicionales de revisión técnica de proyectos y especificaciones, de acuerdo con las normas y reglamentos de construcciones vigentes. Normalmente, nuestra empresa ejecuta los trabajos de construcción, tanto de obra civil como de instalaciones electromecánicas, a través de su propia fuerza laboral y subcontratos, para lo cual se cuenta con la experiencia del personal de obra debidamente capacitado. TEMEXA. 25 años de experiencia nos respaldan. TEMEXA. 25 años de experiencia nosدم ליú,